Y fíjate, con lo del que ñoña virus, el asunto del distanciamiento es obligado. El mundo jamás va a volver a hacer lo mismo. Tú te le acercas a la gente y es como si apestaras o lo fueras a asaltar. Eso es. Y eso llegó para quedarse. No es chiste. No es chiste. Oye, me voy con el distanciamiento. Ese es el seis cante hondo viequense. Un tema de relevancia en que todos coincidimos. Un tema de relevancia en que todos coincidimos. Es que en general vivimos casi todo a la distancia. De si es perdida o ganancia sabremos en su ocasión. Pero ya en la educación, en el presente milenio, puedes graduarte de genio sin ingresar a un salón. ¿Por qué tú te crees que le llaman el cante hondo viequense? Voy con la medicina, la medicina. Toda cita se completa por ternología virtual y la gestión presencial es ya práctica obsoleta. Oye, me voy con la medicina. Los algoritmos mentados chotean gustos y emociones y hasta hacen predicciones de los secretos guardados. Los deseos están seteados con los puns que nos distraen de aquel instante nos traen gracias al distanciamiento alivio para el tormento con el mejor sexo online. Voy con el celular, el celular. Como si fuera un radar desde la más tierna infancia nos tienen en vigilancia con el llamado celular. Música Espérate que yo voy a empezar de lo que esto no es un problema aquí. La música se ve yo, que yo... Oye, dame lo que es el problema de llegar con un obrejo a los locos. Yo tengo... Pues los valores de producción mío están en el sótano del stand-in. ¡Ey! Sus tácticas de rastrear de ingenuas no tienen nada ya nuestra suerte está echada pues desde niños ancianos llevamos entre las manos nuestra cárcel refinada llevamos entre las manos nuestra cárcel refinada el celular, la cárcel cuando... fíjate, nos estábamos con una situación y mire, y me dio un brinco con una situación